Espíritu Santo Espíritu Santo Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dame de beber De tu manantia Dame de beber Necesito más Dame de beber Espíritu Santo De tu manantia Dame de beber Necesito más Quiero estar en tu presencia Quiero estar en tu presencia Amado Dios Y poderte contemplar Atráeme en pos de ti Señor Necesito estar contigo Te anhelo a un Dios Necesito adorar Dame de beber De tu manantia Dame de beber Bebé Bebé Oh Necesito Necesito más Más de ti Señor Dame de beber De tu manantia Dame de beber Dame de beber Dame de beber Te anhela En tierra seca Y árida Donde no hay aguas Para ver tu poder Y tu gloria Mi alma tiene sed Mi alma tiene sed ¡Gracias!